Música Namasté seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a comenzar una nueva lectura para el día de hoy, para tu inspiración, para que si tienes alguna necesidad de señales, comentarios, un mensaje trascendente, que te pueda movilizar en cualquiera de tus emociones, ya no importa cuál. Me dejaron un mensaje, un comentario, que las lecturas le hacen llorar. A ver, Sardivino, una de las emociones más importantes del ser humano es llorar. Así que no se preocupen si esa energía fluye, permítanse, permítanse llorar, saquen la angustia, saquen el dolor, que es la única manera que la energía kundalini o la energía de los meridianos energéticos del cuerpo comienzan a fluir. Así que siéntanse agradecidos que la espiritualidad les lleva a sacar esa energía. Muy bien, va Campana Sardivino. ¡Excelente! Vamos a ver. No te olvides, por favor, Sardivino, de dar campanita, de suscribirte. Mensaje para mi Sardivino, por favor. Mensaje para mi Sardivino, para el día de hoy. Es un mensaje atemporal. Todos los mensajes de Tarot Medium Macarena y Tarot Medium atemporal son, como dice la palabra, atemporales. Muy bien, tenemos mucho basto aquí, ¿eh? Tenemos rey de bastos, el despacio, el tres de basto, que es la protección angelical, y el siete de bastos, que es el tiempo o la gestación o en la necesidad de que implica una victoria, ¿sí? Una victoria, ¿sí? Una victoria tranquila. O sea, no es que estás como enfocada o no enfocada ahora en una cosa así, ojo, ojo, que si no lo logro me muero. No, estás muy relajado, te veo como sabiendo esperar, como tomando tu tiempo, ¿sí? Como tiempo de avanzar y focalizar tu energía en pos de una meta más bien clara, ¿sí? Me gusta. Qué milagro que tenía que empezar a salir estas cartas de espadas. Bueno, la transformación y la alegría. Bien. Tenemos dos de espada. Aquí tenemos una gran inconsistencia con algo que te trae bastante preocupado, preocupada, sí, el nueve de espadas. Pero viene la carta de la muerte que va a predominar en este momento, que habla de la transformación y te vas a direccionar a la celebración. Bien. Normal que salgan esas cartas de espada en tu energía. Generalmente, ser divino, esto es transitorio. Vamos a preguntar después por qué estás triste. Lo importante aquí es, como te dije yo antes, ¿sí? Vas a tomar la rienda de tu vida porque vas a gestar, vas a enfrentar, vas a enfocarte. Hay muchos bastos, o sea que hay mucho movimiento de principio. Tenés protección angelical aquí de tus ángeles y tus ancestros. Pero por H o por B, que todavía no sé, tú en el medio de toda esa energía, tú te sientes que no estás centrado. ¿Entiendes? Te sientes que tu energía no está lo suficientemente clara. Y sin embargo, yo te estoy diciendo que es momento de tomar determinación, o sea, de direccionar tu energía y tu voluntad para resolver el tema que sea. Ahora, porque acá tengo mucha tristeza. Voy directamente a eso, ¿sí? Voy a agarrar el tarot. Vamos a ver por qué el dos de espadas. Clarifícame el dos de espadas y el nueve de espadas. Hay algo que tú no quieres ver. ¿Por qué no quieres ver? ¿Qué es lo que mi ser divino no quiere ver? ¿O se niega a hablar? ¿Por qué no quieres y por qué te sientes en esa incoherencia? ¿Qué es lo que mi ser divino? Dos de espada, nueve de espada, por favor. Gracias. Tenemos un paje de espadas. Tenemos un paje de espadas. Dos de espadas, un caballero de copas y un siete de bastos. Bueno, básicamente tu tristeza tiene que ver con... ¿Te acuerdas que te dije que la cosa venía lenta? Que la situación aquí venía muy lento, muy despacio y que probablemente tú quieres focalizarte en algo que te apasiona mucho. Esto puede ser para muchos, tiene que ver con redes sociales o trabajos de ese tipo, o con comunicación, o con escritura, o con la intelectualidad. O estudiar algo, o si por paje de espada, está levantando a la espada acá y está esperando que lleguen las personas. Las personas están llegando. Si estás esperando a alguien, esta persona está llegando y está llegando con una propuesta que no solamente te la va a entregar, sino que la va a tomar. O sea, que la va a tomar como suya propia. O sea, que sea lo que sea que estás esperando para que se geste, eso viene. Y de un momento al otro es como, ¿qué pasa? De la lentitud a la rapidez, así, en un cerrar y abrir de ojos. El 8 de bastos me habla de una cuestión rápida. Puede ser que te enamores, si eres soltero o soltera, déjame decirte que puede ser que conozcas por redes sociales a alguien que te va a brindar apoyo y sentimiento. Y rápidamente Cupido te pega la flechita, rápido. Es un amor rápido, un amor fulminante, diría yo. Si tú tienes pareja, aquí es como una evolución importante. O van a salir a celebrar a algún lugar o viene una gran transformación. Porque no se olvide que tengo la carta de la muerte abajo, que es la que está dominando tu lectura del día de hoy. Es una lectura que yo veo que tiene mucha victoria, mucha. La carta de los amantes, seres divinos. Quiero que observes este tarot. Este tarot ya los amantes ya no se están nada más que observando para abajo. Se están pasando los sentimientos. Acá, digamos, el cupido ya está como contento porque cumplió su propósito. Cumplió el propósito de unir a estas dos almas para vivir un proceso juntos. Es un vínculo divino con un propósito mayor. Y por eso es necesario ser divino que salgas de la zona de confort, ¿sí? Porque esto es con un propósito mayor. Ahora voy a entrar a preguntar sobre esto porque viene muy fuerte el amor. ¿Por qué me dicen eso? Me hablan de un conflicto de intereses. ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿Qué tiene que ver un conflicto de intereses acá? Un conflicto de intereses es cuando dos personas quieren lo mismo o hay un conflicto de interés con alguien. Bueno, hay un conflicto de amor, literal, amor, una torre y los látigos, ¿sí? Hay un conflicto aquí que todavía no entendí, pero seguramente tú sí, porque eres tu vida, es tu emociones. Hay un conflicto de amor. Hay una indecisión, puede ser. Es como necesario que trabajes fuertemente la autoconfianza, ¿sí? La creencia en ti mismo. Mira lo que está abajo del mazo. Me encanta este tarot porque es muy, muy... Generalmente esta carta del 6 de basto, esta persona va sola, ¿sí? Va sola en un propósito y un reconocimiento que le otorga a las personas. Pero aquí ya está la persona en este tarot que estamos cambiando. Aquí tenemos que esta persona le está poniendo una corona de laureles. Oh, una corona de laureles. Sí, señores. Acá hay un... Acá hay un... Hay algo que se... Hay algo que cae para poder ser. O sea, hay algo que... Hay algo que cambia mentalmente hablando para poder reencontrarse con un amor. Guau, esa torre ahí quedó casi que, diría yo, mágica, ¿eh? Una inconsistencia o una indecisión que lleva a... A ver, es algo... Es un giro inesperado. Yo ya te lo había dicho que va a ser muy rápido con este 7 de bastos. Es un giro inesperado que tú no te lo esperas. Si eres soltero o soltera, ser divino, por favor, empieza a mirar para todos los lados porque acá llega el amor que va a destruir todos tus conceptos, preceptos, prejuicios. Ya te había dicho que acá Cupido va a cumplir la función y te va a enamorar con la flecha de Cupido así en el medio del alma, así en el medio del espíritu más que en el cuerpo físico. Aquí tú vas a sentirte como que encontraste la verdadera felicidad en el amor, ¿sí? Porque la felicidad es algo muy grande que no solamente se basa en el amor, pero aquí tú vas a encontrar la felicidad en el amor. La suma sacerdotisa. Bien, vamos a preguntar... La voy a dejar acá arriba porque no pregunté nada. Ya después me dirán qué significan. Voy a preguntar qué siente esta persona, sea que sea nueva, sea que este amor viene transformándose, sea que viene con una propuesta. Quiero saber qué siente tu personita de interés. ¿Qué siente? Wow, viene con todo, ¿eh? Viene como ese toro emprendiendo, rey de pentáculos. Entonces, esta persona, si esta persona está actuando como una suma sacerdotisa que viene a ser una energía de... La energía de la suma sacerdotisa es una energía muy independiente, ¿sí? Que se está tomando su tiempo, que no se está preocupando mucho. Esta persona rápidamente, bueno, no tan rápidamente, ¿sí? Pero sí tiene una intención intensa de buscar fuera de su vida, digamos así, lo que tiene que encontrar. Sí, esta persona está intentando poner... Sí, mentalmente. Bueno, aquí hubo problemas. Esta persona, tu personita de interés, esa conexión que tienes, necesita poner las cosas claras en su mente. Sí, yo pregunté qué le está pasando. Y esta persona necesita organizarse un poco. Armar estrategias. Armar estrategias. Armar estrategias para qué. Ahora vamos a ver para qué tiene esas estrategias, ¿sí? Quiero saber qué significa esa torre. La torre, por favor. ¡El diablo! ¡Ser divino! La torre, el diablo y el rey de bastos. Mira esto. Mira estas cartas oscuras. Y para completar un rey de bastos, que es el rey... Esa energía que quiere ser predominante, ¿sí? Que le gusta que lo vean, que la vean. Le gusta seducir. Y completado acá con el... Bueno, te cuento. El diablo en el amor y al lado de la torre, habla de muchas necesidades de diálogo. Sí. ¿Te acuerdas que hablamos de que esta persona tiene ganas de conversar? Bueno, a partir de esa conversación, o a partir de ese nuevo comienzo, digamos que... A ver, clarifícame el diablo, por favor. ¿Por qué la carta de la energía del diablo aquí? Una más. La carta del diablo. Gracias. Solamente voy a ver... Uh, la transformación, la muerte. Madre querida, ¿eh? La transformación del amor. Literal. No es la muerte, es el 4 de Pentáculos. Esta persona siente una necesidad imperiosa, pero muy fuerte de... Detenerte. De controlarte. No me gusta la palabra control, pero aquí casi que diría que esta persona tiene un amor contigo que no piensa soltarte por nada del mundo. Ni que le llegue la muerte, esta persona te suelta. Y aquí ya pasó a otro extremo, este 2 de Copas. Esta persona viene... Si estás buscando... Yo pregunté al diablo, ¿eh? Es un amor bastante obsesivo. O sea, tengo que confesar, aquí es un amor bastante obsesivo. Es un amor bastante carnal, ¿sí? Muy carnal, muy pasional. Pero es una manera de manifestar. Es como su lenguaje del amor, ¿sí? El lenguaje del amor de este rey de Pentáculos es el sexo. Es la pasión. Ese es su lenguaje de amor. De ahí él te demuestra, o ella te demuestra, esta relación que tiene contigo. Impresionante, ¿eh? Quiero saber qué es lo que vas a hacer tú, ser divino. Hay amor. No veo que haya corte. Acá no hay corte. Sí veo que es bastante conflictivo esta persona. Es un poquito complicada. Clarifícame, por favor, el size de bastos. Size de bastos. Quiero saber hacia dónde se dirige esta relación. Ah, por Dios. Reina de copas. Esta relación se va, se va, viene para quedarse. Sí, esta relación viene para quedarse. Esta relación viene para quedarse un buen tiempo. Clarifícame el éxito. Sí, señor. Tú ya no vas a poner excusas. No vas a poner excusas. Y la celebración nuevamente, ¿sí? Aquí observa. Observa cómo hay una unión y una celebración. En este caso de este tarot, si hay alguien que está alejado, alejado y de la vida y del amor en sí, este alejamiento se termina. Tengo reina de copas y cuatro de bastos. Cuatro de copas, pero en este caso y en este tarot, este cuatro de copas deja de ser caprichoso, deja de hacer un amor caprichoso y se convierte en un amor dramático. O sea, deja de ser carmático para comenzar a ser un amor de almas gemelas real. Las almas gemelas cambian, ¿sí? Las almas gemelas son relaciones que te suman y no te traen lágrimas. Este amor no te trae lágrimas. Este amor te trae bendiciones. Me encanta. Si estás soltero o soltera, Sardivino, déjame decirte que va a haber un amor fulminante aquí, ¿eh? Y un amor que no te va a dar tiempo ni a decir nada. Los signos que aparecen, Capricornio. Nuevamente Capricornio, acá hay dos Capricornios. Acuario y Aries. Quiero preguntar, ¿qué debe aprender mi ser divino de este contexto? Hay mucha transformación, hay mucha necesidad de cambiar conceptos del amor o de algo. Mira, el colgado. Tú vas a dejar el colgado en esta cosa, ¿sí? En este tarot. Aquí tú ya pides ayuda. Si el colgado aquí pide que le den agua, piden que lo bajen de esa situación de colgado y vas a aceptar ese amor. Mira ahí cómo estás contento. El pescado salta de la copa. Sí, señores. Aquí se viene la paz. Vas a dejar de observar las cosas con miedo. Te vas a lanzar al agua de la vida. Vas a bailar con las... Mira, la magia va a ser parte de ese amor. Y también es un amor que viene... Es un amor que viene a cumplir un sueño que tienes. Quiero saber cuál es el sueño. Muy bonito esto, ¿eh? Hacía rato que no me hablaba una lectura tan positiva en cuanto al amor. Vamos a ver qué dice. Pratica el arte de la transformación, ser divino. La transformación es lo que te estoy hablando. Es como que vas a regar los corazoncitos. Mira esto. Le vas a poner trabajo a ese amor que tanto quieres. Entonces, antes, con esta torre, va a tener que pasar algo, ¿sí? Va a pasar algo que para muchos viene siendo muy repetitivo. Es algo que se repite, 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 repite. Bueno, eso se termina. Es momento de que se termine. No veo que haya nada que no se pueda solucionar, a pesar de estas dos energías muy densas. Vamos a ver. Pratica el arte de la transformación. Examina una situación en tu vida que te esté despojando de tu poder. Transformala en algo positivo y mantén esa perspectiva como disciplina espiritual durante todo el día de hoy. Cuando tu espíritu se deslice hacia la negatividad, que son estas dos energías, diablo y torre, cuando tu mente, cuando tu esencia se deslice hacia lo negativo, de que esto no se va a dar, de que yo no puedo, de que esta cuestión es de látigo, ¿sí? De autoflagelo. Cuando te pase eso, simplemente respira. Y a continuación, reza para volver a un espacio interno de visualización positiva. Tu objetivo en el día de hoy es poner en práctica el arte de la transformación. ¿Dónde está? Bueno, perdí la carta de la transformación acá. Esta es la carta de la transformación. Vas a renacer como ave fénix, pero te lo están pidiendo que lo hagas. Digamos que es responsabilidad tuya que te pongas las manos en el arado, ¿sí? Si tú no pones la mano en la voluntad, la fuerza de voluntad para sacar el agüita, para poder regar los corazoncitos, las florcitas, para sacar ese poder que tienes dentro de ti, ser divino, las cosas por magia no van a pasar. Aquí necesito que entiendas que todo, en este caso, en esta lectura, necesito que actúes. ¿Te acuerdas que te dije que venías muy despacio, que venías en una situación lenta hacia la victoria? Sí, hacia la victoria. Tenemos un saiz de basto, pero lenta. Pero la cuestión va a depender de esa actitud tuya frente a esa torre, ¿sí? Frente a esa torre que, digamos, que está ahí como necesaria. Las torres para mí son necesarias y me gustan, las energías de la torre. Es verdad que a veces nos muestran cosas que no habíamos visto y de forma, a veces, no tan agradable, ¿sí? Las torres nos demuestran que a veces podemos sacar una gran fuerza interior y podemos tomar decisiones que no esperábamos. Para eso es importante la torre, ¿sí? Si no, no llegaríamos a las victorias. Si no, no adquiriríamos autoconfianza. Es necesario que creas en tú misma, en ti misma, ¿sí, Sardivino? No te compliques en buscar conocimientos fuera de ti. Esos conocimientos están dentro de ti. El sacrificio se termina porque aquello que viene a gestarse, que tanta duda te proporciona y que a veces lo ocultas, lo ocultas y lo ocultas muy bien, llegó la hora de manifestarse. Aplícalo a tu vida. Si llegó la hora de manifestarse, dejar el orgullo de lado, tomar actitud, movimiento y decisiones. Acá hay una llamada de alguien por teléfono, un WhatsApp, y esa llamada o ese contacto va a romper, ¿qué es lo que va a romper? Va a romper una esclavitud, una relación densa, va a romper algo que estaba muy tirante para llevarlo a la celebración, para partir hacia otro lugar de tomar decisiones llenas de amor, ¿sí? Un lugar de tomar decisiones llenas de amor. O sea, priorizando el amor entre ustedes, compartiendo ambos la victoria. Aquí no hay una victoria de uno solo. Los dos tienen victorias, celebran la vida juntos, con amor, literal. O sea, no hay manera. Ustedes vieron que yo mezclé bastante. Ninguno de los dos se va a soltar. Aquí hay un amor, casi que diría de vidas pasadas. Ninguno de los dos se va a soltar porque ustedes vienen para transformarse uno al otro. Para llegar a un lugar mucho más evolucionado, trascender desde todos los ángulos de su vida, ¿sí? Desde lo económico hasta lo emocional. Y todo aquello que se daba de forma grosera o de forma inconclusa, que te causaba mucho dolor, se termina, ser divina. Aplícalo a la realidad de tu vida. Si no es un amor romántico, es un amor a una persona que tú quieres mucho, ¿sí? Aquí hay una persona que muere por darte un abrazo, un abrazo sentido, ¿sí? Un abrazo de eso que se transforma la energía y que fluye así. Muy bonito. Sí, te estoy hablando, un abrazo de amor, un abrazo de perdón, un abrazo de lágrimas, de felicidad. Y a partir de ahí las cosas toman otro camino, otro camino lleno de amor. Reina de copas, caballero de copas. Casi que quedo en silencio absoluto. Va, quedé en silencio absoluto porque es muy bonita tu lectura del día de hoy. Aplícalo a la energía que te haga ruido, ¿sí? Hay alguien que te ama. Hay alguien que puede estar lejos por el dos de bastos que está ahí. Pero es alguien que muere por darte un abrazo, ¿sí? Y muere por compartir una victoria junto contigo. Vamos a las vidas pasadas ahora. Ahora va. Tres energías, por favor, que salten. Gracias. La madre. Ya te muestro, ser divino. El huérfano. Oh, por Dios, con razón, tanta necesidad de amor, ¿eh? Con razón, esta lectura viene predominando el amor. Es como que está como una bandera de amor, ¿sí? Porque sí, porque sí. Ser galáctico. Esta, ¿no? Una más para galáctico, por favor. La vida en comunidad. Bien. Aquí tenemos una situación en donde en tu vida pasada, digamos que pudiste ser una madre muy confiada, muy, ¿cómo se dice? Por favor, que no me sale la palabra, muy dedicada a tus hijos. Vos, quiero saber por qué en esta vida te sientes huérfano. ¿Por qué en esta vida mi ser divino se siente huérfano? Uf, la carta del diablo. Te sientes como esclavizado, ¿sí? ¿Por qué? Estas son tus mismas energías, ¿sí? Estoy buscando de tus mismas energías. Ah, porque vienes a transformarte, ¿qué? Vienes a transformar esa necesidad de qué. Al éxito, vienes a transformar, digamos, las emociones esclavizantes o tóxicas, ¿sí? Para poder superar esas cuestiones. Aquí hubo un problema. Quiero saber qué problema hubo en tu vida pasada con tu madre. Ay, el tema de las madres y los psicólogos, les cuento que a mí no me cae para nada en gracia, pero entiendo, entiendo, sí, el amor de madre, sí. Acá hay un problema con el amor de madre. Número 24. Número 24, un amor de madre. ¿Por qué el amor de madre? Es como que faltó el amor de madre. ¿Por qué? Quiero saber si faltó o si fue muy abundante o fue una madre superprotectora. No la tengo claro. Para algunos era una madre superprotectora y para otros será una madre que les faltó el amor. Una madre superprotectora, ¿sí? Una madre que se ponía delante de todo y quizá no te permitió ser. ¿Por qué? Clarifícame, por favor, la vida pasada. Bueno, déjame decirte que en tu vida pasada tuviste felicidad, fuiste muy feliz, muy protegido, protegida. Pero la luna, ¿sí? La luna y las cosas ocultas. Aquí hay cosas ocultas que no entiendo todavía qué es. Clarifícame, por favor. Clarifícame qué es lo oculto. Ya voy a encontrar la respuesta. Lo oculto. Clarifícame lo clarito. Tres de copa. Bueno. No me queda claro qué es lo que tenía oculto aquí. Es como una madre que quizá se dedicaba a otras cosas y no tanto a ser mamá. Eso te trajo a ti una deuda pendiente de la necesidad de protección. Para otros casos, fue una madre muy súper protectora que no te permitió desarrollarte como ser divino. Es cuando una madre hace todo por ti y es como que no te sacó las rueditas de la bicicleta. Sí, manipulación. Ahora sí. Ok. Una madre muy manipuladora, una relación muy manipuladora. Sí, aquí está. Era lo que yo estaba sintiendo. Una relación de mucha manipulación. Puede ser en esta vida ser divino. Sí. Una madre que te manipuló para... Casi que anuló tu confianza, tu ser divino. Sí. Casi que anuló tu confianza. Tuviste que hacer todo lo que ella te indicó. Es como que no podías escribir tu propia historia. Sí. No pudiste escribir tu propia historia. Tuviste que escribir la historia de tu madre o de tu padre o de una autoridad. Sí. En esta vida tú vienes a transformar eso, a soltar cadenas y a buscar tu gran transformación. Quiero saber la transformación hacia dónde te diriges en esta vida. Carta de la transformación, hacia dónde. Una. Aprender a decir que no y a la no repetición de patrones. ¿Se acuerdan que yo ya les había dicho que ustedes estaban como repitiendo los mismos patrones? ¿Hay algo que se repite porque me habían salido los látigos? Bueno, ustedes vienen a decir no a las repeticiones de las mismas circunstancias. Tienen que aprender a decir que no. A no a la manipulación, no a relaciones tóxicas, no a toda cuestión que te impida ser tú misma. Como futuro tenemos una vida en comunidad, una vida en sociedad, una vida en donde vas a estar, a ver cómo vas a estar, compartiendo, amando, ¡guau! Amando. Y viene esta, una suma sacerdotisa. En tu futuro, o en una vida siguiente, o en como tú lo entiendas, ¿sí? Vas a estar ya preparado, preparado para compartir, ¿sí? Para compartir el amor, para tomar desde el cálice, desde el compartir, desde la convivencia. Desde la convivencia, sin perder tu esencia, ¿sí? Porque la suma sacerdotisa convive, pero siempre continúa siendo la suma sacerdotisa, siendo independiente, haciendo lo que le gusta. Acá veo una persona que le gusta mucho lo esotérico, no pierde tu esencia. Y esta persona que llega, ese caballero de copas, te va a resaltar esa suma sacerdotisa, esa persona que ya tiene mucha, mucha sabiduría, y que está a punto de poder compartir con el mundo. Literal. Una más, por favor. Torre. Las cuestiones aquí, en un futuro, se van a hacer, van a ser mucho más intensas, ¿sí? Porque tengo mucha energía de soltar, ¿sí? Pero de un soltar entendido, a ver cómo les explico, de entender que es momento de soltar, que la manipulación, las adicciones, la gula, la cuestión es de, que no entiendes, también adicciones a las redes sociales, aquí veo, hay momentos de, hay necesidad de soltar, y de tomar más contacto con tu propia esencia, ¿sí? Una necesidad de eso. Muy bien, ser divino, espero que te haya gustado esta lectura, que te haya servido, para poder clarificar un poquito más, tu existencia, que eso es nuestro, nuestro mayor orgullo en este canal, canal Taró Medium Macarena, o Taró Medium Atemporal, te invito a mi Instagram, ¿sí? Que está en Taró Medium, es como el, como el canal Taró Medium Macarena Brito, porque a partir de ahí, voy a empezar a hacer sorteos, de una lectura, por mes, de las personas que me escriben en el post, o sea, por eso te digo, esté atenta, escríbeme en el post, que voy a poner de lectura, de sorteo de lectura, porque voy a estar sorteando, todos los meses, una lectura, quizá dos, si son muchos, de forma aleatoria, ¿sí? Para que ustedes puedan estar conmigo, una hora, porque no puedo hacer lecturas privadas, ser divino, no me da el tiempo, es mucha descarga, mucha drena, me drena mucha la energía, pero sí voy a sortear, una lectura, entonces, busca mi Instagram, sígueme, y siempre busca el post, que dice, sorteo, de lectura, ¿sí? y estate atenta, porque después lo voy a comunicar, al canal, sí, a la comunidad, muy bien, ser divino, ahora sí, namasté para ustedes, todas las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.